Hola, en este video les voy a mostrar como hacer este patrón como poner los cuadritos así como unirlos para que formen como un arete si es lo que ustedes quieren formar y si no, hay ustedes ya después de que les muestre como es que yo uno mis cuadritos ya ustedes ahí pueden hacer mucho más diseños yo estoy aprendiendo y bueno aquí ahí me estoy haciendo una idea de como es que se vería bien y bueno, ojalá que les guste a ustedes tanto como a mi entonces vamos a hacer esto vamos a pegar este de aquí este cuadrito de aquí lo terminamos, terminamos este, terminamos este y terminamos este, pero estos dos de aquí los dejamos con la última vuelta sin terminar, así los dejamos sin terminar la última vuelta así entonces ahí ya vamos a pasar la aguja por estas de negro que están aquí que son las últimas estas de aquí estas de aquí y ahí ya terminamos el arete entonces ya empezamos pero esta vez no voy a hablar a ver si si me entienden mejor no voy a hablar no voy a hablar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si no, usen este. Con este no tuve ese problema. Ya que el ojito del aro está cerrado. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.